Voy a pedirle a Dios que a mí me dé la posibilidad de acariciar tu piel Como esa noche donde juntos tú y yo bailamos entre sábanas mi amor Y cuando yo te tenga junto a mí voy a mirarte fíjense si así Y pasará muy suavemente en los minutos pues se note sin truco Ella es como una bachata tan dulce y tan guapa moviendo su cadera me mira y me mata Ella es como una bachata que empieza suavecito y luego se acelera y no me da respiro Ella es como una bachata tan dulce y tan guapa moviendo su cadera me mira y me mata Ella es como una bachata que empieza suavecito y luego se acelera y no me da respiro Con él voy entre nubes de algodón se esconde entre mi pelo y vuelo yo Es como si cumplieran todo mi deseo cada vez que lo veo Tiene el encanto de los caballeros y dice rojo yo lo tencio cuelo Perfume que se queda en mi cabeza y yo soy su princesa Ella es como una bachata tan dulce y tan guapa moviendo su cadera me mira y me mata Ella es como una bachata que empieza suavecito y luego se acelera y no me da respiro Porque me dueles mi amor tú me dueles la gente no quiere el amor pero yo Ella es como una bachata tan dulce y tan guapa moviendo su cadera me mira y me mata Ella es como una bachata que empieza suavecito y luego se acelera y no me da respiro Ella es como una bachata tan dulce y tan guapa moviendo su cadera me mira y me mata Ella es como una bachata que empieza suavecito y luego se acelera y no me da respiro Ella es como una bachata tan dulce y tan guapa moviendo su cadera me mata Ella es como una bachata tan dulce y tan guapa moviendo su cadera me mata Ella es como una bachata tan dulce y tan guapa moviendo su cadera me mata Ella es como una bachata tan dulce y tan guapa moviendo su cadera me mata Ella es como una bachata tan dulce y tan guapa moviendo su cadera me mata